Tienes el control Tienes algo que me envuelve y me hace cautivar Que me calma y que me enciende La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Tengo titulado el sentimiento Con tu nombre y apellido Y es que todo lo que tengo Es tuyo y ya no es mío Tienes algo que me tienta Que me vuelve a dictar A tu forma de quererme La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Indispensable como el aire Eres tú Eres tú Indispensable como el aire Para comprender que el resto de mi vida Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta darle vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Solo basta con haberte conocido La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo